El Parque Guanajuato Bicentenario abrió sus fuertes a la exposición Talladores de Vida, muestra que apuesta por el rescate de la cultura y las tradiciones en el estado de Guanajuato. La talla en madera es una tradición tan antigua como lo es el hombre. Nuestros antecesores comenzaron a tener contacto con la corteza de los árboles, por sus propiedades térmicas y su utilidad como catalizador para encender fuego. Con el tiempo las necesidades artísticas y de uso común de la madera fueron en aumento, es por ello que las técnicas y los usos del material evolucionaron, dando como resultado que algunas de estas manifestaciones se han convertido en toda una tradición en nuestro estado. En esta muestra se exhiben más de 30 piezas, presentadas en el concurso estatal Premio a la Creatividad. Los autores de las piezas proceden principalmente de Apaseo del Alto y San Miguel de Allende, municipios que cuentan con gran tradición en esta bella expresión artística. La exposición estará vigente hasta abril de 2017. Tatiana Ramírez, Bajío Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!